Todo eso ya fue mío, eso ya me lo dio No estoy sorprendido, me hablas así y yo me río Parece un eyaboo, pero eres tú el repetido Tú pensarás que tienes lo mejor Que fue una competencia y que tú fuiste el ganador Te acordarás de mí el día que te haya una instaurada Porque es que me río yo Ese problema ya no es mío, 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 mío Eso ya fue mío, 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 mío Con ella me sentí odio, 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 odio Ese problema ya no es mío, 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 mío Yo sé que ella tiene envidia Desde que otras mujeres mías Siempre ella me pilla Me estaba mirando el otro día Pero yo le dije que carajo es lo que tú miras Tú nunca sabrás que tú eres un cabrón Apuesto que contigo ella está chinga con condón La vida continuará Y tú la vas a amar Pero mandarla pa'l carajo fue mi mejor decisión Yeah, yeah, yeah Tú te crees que tú eres importante y no Ella un libro que se cerró Era way pasto y lo más bonito que tuvo mi ex fui yo Yo soy poesía y no me supone Que aún tú te vas a joder Yo prefiero ser ciego que volverla a ver Yeah, yeah Tú pensarás que tienes lo mejor Que fue una competencia y que tú fuiste el ganador Y acordarás de mí el día que te haya una insegurá Porque es que me río yo Ese problema ya no es mío, 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 mío Eso ya fue mío, 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 mío Con ella me sentí yo, 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 yo Ese problema ya no es mío, 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 mío Brrr Ua, ua Regasta la vuelta, oíte Gowny Gowny Luvian Yeah, yeah Mambo King Yeah, yeah Lo Intocable, ¿eh, te bebé? Maradime, Jairo Brr Uh-uh-uh-uh Maradime, Kiu Corre con los dioses, ¿eh, te bebé? Brr ¡Gracias por ver el video!